Buenas tardes Antonio, Ada Caballero para Fútbolísticas. En primer lugar quería que me resumiera un poco el partido y su punto de vista. El Sevilla ha tenido ocasiones que no ha materializado, pero el Sporting también las ha tenido y ha podido empatar, incluso ganar este encuentro. Bueno, ha sido un partido muy igualado. La primera parte creo que ha sido un partido bonito, un partido de vuelta. Pero la segunda parte pues simplemente la colegiada lo ha desequilibrado. Con una decisión totalmente azurda que viene de una tarjeta amarilla que ella solo ve en la primera parte. Y nos ha dejado por media hora con diez futbolistas cuando el equipo estaba jugando mejor. Entonces, analizar esos 60 minutos que creo que ha sido un partido bonito, un partido intenso, un partido con ocasiones. Y luego, pues claro, con una futbolista menos y el marcador en contra es muy complicado. Antonio, Alejandro Pecci, para Canal Sur. Hablas de la expulsión que ha sido, bajo tu punto de vista, pues determinante, ¿no? También para el resultado. El 1-0 al final dejaba muy abierto el partido. Quiero también que me analices cómo ha estado el equipo también con una menos, que ha sabido competir. Con una menos es difícil. El Sevilla es un equipo que a la contra hace bastante daño. Nosotros teníamos que arriesgar. No hemos podido tener con una menos las ocasiones que hubiéramos deseado para equilibrar el partido. Pero, ya te digo, hemos hecho los cambios. Hemos intentado meter gente más fresca porque venimos también de un viaje muy largo y un partido también difícil en San Sebastián. Pero no hemos podido, no hemos podido llegar al empate. Quizás esta temporada está pasando un poco al revés que en otras, ¿no? En la primera vuelta al Sporting estuvo bastante bien. En la segunda le está costando un poco más encontrar el ritmo. ¿Crees que el parón en las Navidades hizo mucho daño? También hemos tenido un calendario complicado. Hemos jugado con el Barcelona. Después fuera dos partidos muy seguidos, Real Sociedad y Sevilla. Son tres partidos difíciles. Quizás esperábamos conseguir algo más. Pero, bueno, la verdad que ahora mismo tenemos que tener más posibilidades de cara al gol, hacer goles para romper esa ansiedad que tenemos de cara a la portería contraria. Y una vez que lleguen los goles como lo teníamos en el mes de diciembre, noviembre, que entraban casi solos, pues el equipo vuelva con una victoria a conseguir recobrar ese momento que teníamos al final de la primera vuelta. Antonio, ahora has de un calendario complicado y de que el equipo debe conseguir una victoria. Recibís en casa al Atlético de Madrid, que no vive su mejor momento. ¿Cómo afrontáis este encuentro y esperas también poder conseguir esos tres puntos tan importantes ante un rival como ese? Seguimos en un calendario complicado. Ahora el Atlético de Madrid y después el Real Madrid, antes del parón. El partido del domingo es muy importante para nosotros. Es un Atlético de Madrid que no está en su mejor momento, pero ha recuperado a jugadoras importantes que se han llevado mucho tiempo paradas, como Luz Mila, que es una futbolista importantísima para el Atlético de Madrid. Maitane, Irene, Guerrero. Son futbolistas que han estado tiempos de baja, que han vuelto ya a jugar. Entonces, esperamos encontrarnos un Atlético de Madrid difícil, un partido complicado, pero nosotros esperamos dar la mejor versión, que rompamos ese maleficio que tenemos de cara al gol y que podamos conseguir una victoria que ahora mismo necesitamos. Antonio, todos los derbis son intensos, son pasionales. Quiero que nos cuente un poco qué ha pasado al final, que ha habido un rifirrafe entre banquillos. No, entre banquillos no. Ha habido, no sé, un empleado del Sevilla y con algún miembro de nuestro banquillo, pero yo, la verdad, no hemos tenido ningún problema con el banquillo del Sevilla. Eso sí, muy enfadado con la actuación arbitral hoy, porque no ha medido por el mismo racero en las faltas, no nos ha señalado ninguna falta con posibilidades de opciones de centro con peligro. Y la última, sin ir más lejos, la última del partido, falta a favor nuestra y pita al final. Entonces, yo se lo he dicho, no estoy de acuerdo con la tarjeta primera amarilla, que nos ha dejado después, posteriormente con 10. Y, en general, el árbitro, la árbitra Olaz, para mí hoy ha dejado muchísimo que desear. Gracias.